Como yo Ay cuando se puede se fue y cuando no Uy buenas noches o noches Youtube era la Fernanda ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Y ya han convertido Muchas gracias Gracias, gracias Pues no somos tan poquitos ¿eh? Para hacer de noche a noche De noche, no, eso bueno Hola Lee Buenas Estoy harto del panel que Evin reaccionó a Astrid Hola el toy Gracias también Agradece No se me Muy pronto será mañanita Hay tres, pues está bien, seis En el FBA hay seis Y en el TACTO hay cuatro Hola David, buenas Buenas noches ¿Qué tal? Versus Porque Estoy, estoy con Estoy con Con el efecto de la adormición Estoy con un ojo abierto y el otro cero No estoy del todo ready Hola buenas noches, hola Eduardo Buenas No sé, ¿Para qué? ¿Cómo es el versus? ¿Pueden? No ver tanque Ya me meto O jugamos de chill, dice Un versus no es de chill O sí Un versus es para Para deventar todo lo deventable ¿Qué ha pasado? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora de stream? No estoy segura ya ¿Hasta qué hora de stream? La skin de la milla Ahí está que sí, happy Voy a ir glue A ver si no me sacan al monster del Del Faramis No sé, no sé de qué hora voy a hacerle Hasta donde dé, pues, ¿no? A ver cómo va el sueñito Ariel Choque Gómez reaccionó así Ariel, muchas gracias Hola, señores Buenas Hola 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 Lucho ¿Y esas confianzas? ¿Tú me sueles decir Lucho o no? ¿Desde cuándo me dices Lucho? ¿Saya? Es extraño ¿Sí me dices Lucho? ¿Normalmente este? ¿Saya o no? Buenas noches Hola Michi Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Te he dado de nada hasta ahora? Ah salió la skin de la milla ya? O sea, va para comprar Porque, a ver, porque igual Cuando un juego traen que, pues, no sale tanta milla Y como salió ahora Oh, sorpresa Ahí está Tanquéame ¿Quién es este? No sé No ¿Se lo dice a él? ¿A quién es este? Bueno, no sé Igual los dos somos tanque, ¿no? Con el bar Pero bueno Y si hacemos versus con todas las subs que dices O si te subió la fama ¿Quieres una personalizada en pocas palabras este link? Ay, pero ahorita ¿Quién no está despierto hasta sobra? Vamos a ser cuatro gatos Ni siquiera vamos a llenar un equipo Lig Tienes que traer a tus papu amigos Al equipo insano tienes que traer Para que llene el equipo AXO Tú tienes la culpa, dice ¿Cómo? ¿Que eras hombre? O no sé, por eso lo de Lucho, que hiciste ¿Qué? ¿No? ¿Desde cuándo te he dicho que soy hombre? ¿Qué? ¿Ya me trapeaste? ¿Por qué? Qué bonita skin Bonita animación más que todo Tiene dos buenas razones también Pero bueno, detalles Milla, detalles Eres una coreanita ahora Está más blanca que No voy a decir La moda es emblema de Mago Pues Hoy me di cuenta que cuando Cambias tu forma de pensar Cambia tu entorno y también tu vida Felicidades Yo se dio cuenta Mentira Lo raro es que ahora soy Un imán de personas depresivas en busca de paz Entonces eres el psicólogo del grupo Siempre empezó más así La madre, tengo hambre Voy a comer polen Después Yo antes Cuando era más chica Me hacía Y tenía hambre Porque En la noche, noche Me hacía tostadas Tostadas con mantequilla Con queso Con queso seco Con pan sequito O pan que ya no come mucho Que está ya duro Como tostada Porque Pues Igual uno no guarda mucho pan también Cuando ya es noche, noche, noche ¡Avanzo! ¡Avanzo! Pero avanza la cochinada Bueno, ya ¿Qué será? No sé cómo voy a jugar hoy día Porque Hay mucha motivación No sé cómo voy a pasar la cosa Pero entra, hija Dos horas ¿Qué rango yo? Yo soy leyenda Mítica Ya ves Es que Como no me juego en stream Nunca subo 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 Cada estrellita en stream Y ya Hola Luis Ey, te has pasado para acá Solo piensas ¿Cómo? Piensas Que salía la skin de Gloom Ay Pero igual Antes estaba Trayhard Y salía en el top Pero después me cancelaron Buenas noches Buenas noches Elsa Ey, bra El bra El bra ¿Qué? El brazo Mamá No sé Tiene muchos Datos Estimán Estimán Hola Los dueños Vuelven medio de vida Lo siento Señora Ay no Bueno ¿Cuál es? Eh Es Dije Era el papá de alguien ¿No? Hoy me equivoco Ese sale otro día Pero pégale Mucha madre No No Happy Me voy a intoxicar Hola buenos Que se me podría decir Que se me podría decir Que se emulador Esa es la de la player Mira Aunque yo esté Cagándola No es por el lema Del emulador Es mío ¿Quién? ¿Quién es el nuevo héroe? Es que ya no me entero Aparezco después de dos años Bueno Otra semana pasada Ay hola Julián Que sos Lo que sea Que Es que no sé Por qué Se lo piensan Tanto Es que se la piensan mucho O se esconden mucho No sé por qué Ay la sí hace doble Día gratis Pero es que entra muy tarde Ese maguito Muy tarde hija Otra Es por la mía ¿No? No sé por el lema O sea Hay un tres Por pesar de Hay tres nuevos héroes Que saldrán Pero no 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 dijo que ya salió Me timaron Me vieron la cara Quizá Luis Ya tengo Quizá cinco sueldos Para sacar de esa vida Mentira Ya me dijo Eso la otra vez Nada 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 ¿Qué cinco sueldos? ¿Qué cinco sueldos? ¿Qué cinco sueldos? Eso es lo que hay No Con eso El camino a la felicidad Es más Es más largo Fernando Ibañez Reaccionó al stream Gracias Julian Bertanen Reaccionó al stream Ayúdame Rápido Sufro contigo Maguito Te quiero Pero me molestas Se llama L ¿Usted es el que El que está en contra De escribir en libritos? ¿O cómo es? Ah, era la novia del DJ ¿No? Esa es la que iba a salir ¿No es cierto? Ah, casi me olvido La novia del DJ La que se enamoró De un pollito Ay, bueno Igual no se juzga ¿No? ¿Cómo? 900 cada semana ¿Cómo? ¿Te sirve Luis me dice? No No le decía directo Yo quiero Cinco sueldos Con Lush Ya estamos conformes Para el trato Amilla ¿Hola? ¿Qué hacemos acá los tres? ¿Qué está sucediendo? ¿La Amilla? Se escapan ¿Tiene la ulti o qué? El que les me va a morir Pero bueno Con fe te mato Ven ¡Tírale algo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué pendexo! Te va a pasar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Retirada, hijo! ¡Retirada! ¡No! ¡Ah! ¡Adiós! Yo no te puedo ayudar No hay nadie ahí Lo siento, lo siento ¡No! Yo no le pude ayudar Lo siento ¡Ay, nos han seguido! Gracias, Clay Quisiera hablar de nuevo Por acá Quisiera Saludos Gracias, Clay ¡Ay! Nos ha seguido Yo sí me he dado cuenta Pero estaba En modo concentración Muchas gracias Por seguirme Gracias, Less Qué buen ¡Hola, chifas! ¿Qué tal la vida? ¿Qué cuentas, muchacho? ¿Dónde está el dragón? El dragón Sí ha ido de viaje a Miami ¿No? Sí ha ido a veranear Ahí, a ver si Es que porque entraste Se dieron cuenta Oye Me parece invisible Tú, este A ver El coso, este El ninja Optimus está en camino Dice Ay, felicidades Ahí hubiese entrado Es que estaban separados No entran uno por uno No esperan a que yo entre Es que tengo que ver El momento indicado Ese no era el momento No quiero cargarte ¿Cómo? No quiero cargarte solo Quiero jugar con Mose Pero igual No quiero cargarte ¿Qué quiere decir? Ahí está Nice La milla Retirada Ya se comió todo Para sentir Toc, ¿no? Dice Sí, es el ninja Ay, no me tienes No me tienes que hacer leer eso Es toc toc Porque después nos cancela El eje El 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 Jorge Armando Galindo Mendoza Reaccionó al stream Estás potente Oye, este Señorito Ay, como me trabo el skill La verdad La verdad es la verdad Aunque duele Y ya Me trabo el skill Sin querer Además Ala, ala, ala No, no, no La milla Estaba por ahí Vamos a morir No Esto Me sacó a mí Y este Perdí Igual ya la terminan ¿No? Con fe la terminan No No sé ¿Qué es esto? Está un besito De ganas Mi Santana Reaccionó El bar Se fueron Se vinieron Muchachos Como yo Hola No veo Y se están confiando Me huele 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 extraño Mira Es que no No reacciono Muy rápido Y eso Me afecta Con Con el Esto Hola Rubén ¿Qué tal? Se me quedó Porque son bonitas Vos Gracias a lo Te agradece ¿Cuál es tu idea? Es que mide No puedo agregar ya Porque Se llenó La lista de amigos Pero Yo hago personalizadas Entonces Entonces Ahí Te puedes unir A los grupos Ahí ven los grupos Ahí abajito Y la pelona Dice Esta Ah No, no No sé No sé dónde está Se desapareció A una A una La No le configura Este Rubén Ey Tú sí te acuerdas Rápido Rápido Ya está GG Es difícil Para empezar No Es este Eh Es costumbre Nada más Hay costumbre Sí a jugar Y ya El bar Sacó Mi pie Realmente Y yo saqué Orito Ah no ¿Cómo que no? Priorizas Es lo importante Tú fuiste En mi pie En mi corazón Me quedé destacado Leyenda Yo también Pero es que Bueno Es constancia Nomás Yo no juego Desde una semana Y la otra semana Me subí a Leyenda 2 Y así estoy Que subí a poquito Nomás juego en stream Ya todos son Mítico 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 Aquí están De los de mi equipo Leyendita Leyendita Mítico Mítico No ¿Y ese qué es? Gloria No Hasta ahora No sé Qué son los Esos Esos Que tienen Azul Gloria Sí No sé ¿Qué edad tienes? Yo tengo 19 Vitas Ranket O personalizado Porque Ranket Yo no Yo no Sabe Solo Estoy yendo Solo con Ranket Ahora Yo no me acostumbro Con la PC Ah Tu bocita Volvió En tierra Que este No Me voy a convertir Ahora en lucho Sí Personalizada Una más Ya dejando Ranket Una más Por favor Dame una Tranqueada Más Y ya Sí Porque juega Solita Mejor invítame Y me cargas Es que me Es que quiero Mejorar Como jugador Y es más Creo Bueno También depende La partida ¿No? Entonces No quiero Que me carguen Y como no Como no Entonces Como quiero Mejorar Eso es lo que estoy Haciendo A ver si puedo ir Mago Ahora Que no No es tan La cosa Ver Javier ¿Quién es lucho? ¿Yo? Tienes que saber Pues la historia Mi historia Y como quiero Mejorar Porque Porque sabes que Cuando estuve En Mítico Estaba que bajaba Y subía Después de No sé No sé que se bloquee Ahora Se llamaba Gloria Pero no soy Gloria No soy Gloria Pero quiero Mejorar Y Y Callándome No No se va a poder Entonces Pues mejor así ¿No? Tú no eres lucho Eres lucha Luchito Ese Julián Está aquí En el lucha Es que hace tiempo No Ay Es que no De cariño No dicen lucha ¿Te parece? Si se entendió No Se tremó Gloria Y sé ¿Qué línea Te gusta jugar? Yo soy Luis Y La línea Te voy a pedir No No Ya fue Igual ¿Cómo me va a subir así? Ey Siempre Sancó en mi pico No soy Soy Nada Cuando Cuando Perdemos No Gracias Es José Roberto No Luchito El lucho army Ey Nos ha seguido Doctor Chau Gracias Muchas gracias Doctor Tengo esperanza Dice con la cámara No va a haber cámara Yo te he dicho Igual Sabes que Ay no No voy a decir nada Pero No Este droguín No entiende la cosa Como lo chípico Calla Ya ves Hola Angela Buenas Gracias por seguirnos Storm Se agradece Ya Voy a ir Mago Voy a ir Javier Tal vez no sea Es que no sé Ya voy a ir Yo estoy transmitiendo Por FB Y por TocToc Que es la plataforma En la que te voy hablando Bueno No debía explicar eso Porque ella lo sabe Pero Hago los dos En tu pantalla Está su video Oh no Angela Doña Está bien Pues Yanita No estoy tan viejita Pero Ah ya que Eh no Es el líder y los grupos Sí Es que no puedo Agregar Directamente a la lista De amigos El día El azulito Que así Ajá FB Ajá Estoy en FB Sí Yo tengo Dici ¿Cuánto? 19 Es que Sabes que La otra vez estuve peleando Con una señita Que me preguntó ¿Cuál es tu edad? Y yo dije 18 Y no Y después La pensé Hice mis cuentas Y no 19 Estoy vieja No me digas doña Me duele No me digas doña Por favor Señorita Jugamos unas partidas Dice Eh Una personalizada O alguna clásica Es que Tranket No Porque Sabes que Estoy en solo Poo En Tranket Porque Quiero mejorar Igual ya lo Ya lo expliqué Hace rato Pero bueno ¿Con qué nombre dice? Ah Como tiene al dragón También Soutland ¿Por qué me ponen? No No me digas que eres Tran No 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 Yo confío Franco es Muy fuerte Y no he visto que han sacado Tampoco En vez de parpadeo Hubiese sacado Este El tiro de fuego Esa cosa Para empujar al Al Ahí se man Bueno No va a recorrer Se va a regresar Miércoles La fallé Salí muy antes Bueno Igual te voy a ayudar Si te viene Yo estoy aquí preparada Muchacho Eduardo ZW Dio 10 estrellitas Gracias Cara sonriente 10 Si con tus 19 años Te sientes doña Señorita Louis No Ok Gracias doña Que hijo de su padre Está bien Igual toca No me quejo No mueras Hasta que sacas ulti Debe Debe ir Creo que con el Esto Pero Igual no te vas a poner fuerte Hasta dos años Me voy a llevar tu oro Porque Puedo Y porque quiero Ya está Vamos Laila Trompele el poto No ¿Qué eres bot? ¿Qué pasó? La pensó mucho Ah Se lo está madrando Allá abajo No me encuentra Ok es que va a empezar Este agresivo No es cierto Y ya 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 Regreseo A la sella Gracias Teki No te hubieras molestado Gracias Teki Es que estoy Concentración No entras Al principio Ahí se lo llevo Es que está terrible Ey yo me he hecho una kill Va a estar complicado Pero yo creo que si no me muero Voy a poder A ver Aquí estoy muchacho Cortacura también debo de sacar Para el otro Porque si no peor Ok Ya está Fuu Ay Casi Si la sentí cerca Casi Casi Fuu 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 Si le voy a sentir Más tarde Me desaparecía Déjame mierda Y está Saluda a mi socio A mi mierda Descansa Ya ¿Qué me has dicho Teki? Vamos a leerte ya Ay hola Manuel Bienvenido A ver ¿Qué me has dicho? ¿Por qué pierdo? Ya no me quieras aquí No Es que ¿Qué? Ah ¿Por qué pierdo yo? ¿Por qué pierdes tú? Es que Es que Eh Mira Si tú pierdes Es porque Falta Practication O Constantation Entra No me ven Estas Otra Cagadas Ahí A la hora A la hora Muchacho Dos horas Por eso te drogan Necesito Necesito Atender ¿Qué hacen los tres allá? Rompe la Aprovecha tu momento Le bien Es que estoy Concentración No tengo que partirme Neurona Déjame Pierde por manco Dice Así Y tú ¿Por qué pierdes entonces? Este Rubén A ver Vamos a jugar Dice ¿Quieres jugar? Sí Ay gracias por seguir Yo creo que ya estamos ¿No? ¿Odredis? Para una perso ¿Una clásica? ¿O O Un Es que está La cagada De la Ven Sube Es una bendición Florecer Más Chica El 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 Corta cura Es que están Hasta las Caigües Gente La verdad Ya le voy a tratar De salvar Esto A ver Si no me Desaparecen Ah ¿Se rindieron? ¿Qué? No se rindan ¿Qué? No verás Ni siquiera Nos han reto Nada ¿Qué negativos? Eso Que me Pobre Citos Demasiado No sé ¿Qué les pasó? Pero sigan Sigan jugando ¿Por qué se rindan Tan rápido? Mira No sé Pero que Que tendría La situación De No sé Qué pesimista Que sea Cual de los grupos Cualquiera de los dos Creo que Alguno no se va a poder Ya Pero Si hay Espacio Si no me equivoco Yo solo quiero jugar Uno de los grupos Daniel Ya Creo una Sala Entonces Los grupos No se olviden A ver si Si llenamos ¿No? Un coliseo El coliseo No es tan Bueno Es más Rápido Algunas veces Porque otras veces Con otra hijardea Y nos quedamos Dos horas Pero bueno A ver qué tal ¿Llenaremos? Es que ya es muy noche Y cuando es muy noche Todos duermen Kelvin Kelvin Es un Tepo Rápido Ángela Mira Alfa Fija ¿Cómo entro? A los grupos Tengo unos grupos Ahí Mira Son estos De acá Es que es más fácil Así Aquí Está la Lucho Armin Y la Cuyada En la pantalla Están los dos IDs De los grupos Otra tranqueada Porque me quedé Con ganas De tranquear Porque Sé Demasiado Pesimistas En Es que no entiendo Porque Es que sí Los desaparecieron Mucho Ay Laila Es que no No sé ¿Qué pasó? A FK Estaba Tal vez Pero bueno Ahí entra Dice No sé Está medio extraño Bueno Cobraré Venganza Más tarde ¿Qué vamos a hacer Kelvin? Creo que mejor Una Una sala normal Es que igual No somos muchos ya Porque ya Es de noche En noche Y es hora de dormir Pero yo no quiero dormir Yo quiero viciar Es como muy tarde ¿No? Ajá A la hora Que entras Muchacho Pues sí Además yo Empezó muy tarde También Pero ¿Por qué no? Mirás Mando solicitud A los grupos Este Mijael Estaba entrando Pero entra Al coliseo Vamos a jugar Un coliseo ¿Te parece? ¿Por qué no? Eh mira Tú estás despierto Kelvin No me juzgues Este ¿Eres Gloria ¿Qué significa esto? ¿Qué? ¿Estás ¿Qué? ¿Es mítico? No entiendo Leonel Muchas gracias Espero ahorita Ahorita Ahí esperamos Entonces De paso Me voy a traer Un vaso de agua Porque me estoy Secando Me estoy muriendo Así que Mientras se preparan Y mientras carga Lo de la solicitud Voy a tomar Agüita ¿Hay gracias Por seguirnos? No No Hablo del streaming Que El stream tarde Es eso Invita Espérame Pero mi vaso Mi vaso De agua Ey Me entrevistó Y Y Y ahora sí Me voy a servir Mi vaso Ya ya regreso Entre los grupos Mijael Después me acusen De favoritismo Doña Me tienes agregada Pero por eso Tienes que dar A los grupos Ya te he dicho Favoritismo Me cancelan Oh no Me hiciste ¿Por qué? No Llame Pero después Que no me acusen Es que otra vez Me acusen Me dicen Ay no que sé Ya Alfa Aceptame Me aceptan En tu corazón No me aceptan En tu corazón No me parece No te culpo Dice Estoy abajo Pero igual Te tienes que unir A los grupos Cuando Por si las moscas Yo te puedo pasar Mi nombre Y me buscas Ya Es que ahorita No se puede Mi lista de megos Está muy llena Ya ves Ya ves Está Uno de los grupos Y gracias Hola Limón Si Por eso Mi lista de amigos Está muy llena Por eso les decía Para unirse a los grupos Los que tengo Los que tengo ya agregados Son porque Ya tienen constancia Entonces Eso haré más tarde Pero es que también Es un poco complicado Ya Voy a ir Tanque Les voy a tanquear El taxi Esperate ¿Quién eres? Ay Se parecía Al Cufra Ya Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Me vaso de agua Que me muero De ciego Gracias por Seguimos Juan Crisfa reaccionó Al stream ¿Qué? Gracias por ver el video Ya te agradece Ay Gracias por compartir El chat Te agradece Emilia dice Es que Estaba ahí En Coliseo La otra vez Que jugué No salí tan mal Juegando Un día A ver Este Para unirse a los grupos Espérame Que hago tutorial Más Ahorita ya Pero vente Ey Los he agarrado A todos Estud Estud Néope Mija Elo ¿Qué haces tú? Ah Ahí está Pero tienen que tener daño ¿No es cierto? Que se mueren Un poquito más Y ya Para que puedan comprar Los Tan preciados Ítems Espera yo Que estoy sacando Carta corona ¿No? O sí Para el otro V ¿El tablón? Mierda ¿Cuál es? Déjame Paz Dos medios muertos Angelita No seas don Tryhard Espérate Que entre Pues Y no me droguen Los estos Porque ¿Cómo le voy a entrar? Si no Ay el daño Ya sé Que se regresen Los cosas Cuidado chifas Ah no ¿Dónde se regresan? ¿Cómo es esto entonces? Me morí ¿Cómo se entra el grupo? Es que Es el grupo de Movileños En tu lista de amigos Te va a aparecer Arriba Te dice Conectados Y ahí aparece un circulito Y ahí Y ese circulito Le tienes que dar Y ahí te va a aparecer Todas las funciones Para hacer los grupos Entonces No es un clan Creo Es un grupo Entonces Ahí puedes Poner tus Puedes poner los ides Los puedes buscar Ay ahora sí Ay qué bonito Es ser árbol Y que sí funcione En En coliseo Ey ya vete Dije que se muera Un ratito más Sacan los preciados Y también Ey Kipsu-san Gracias por seguirnos Aquí sé Qué server eres Pues Ser Perusillo ¿No? Perusillo Ajá 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 No entiendo qué está pasando, pero qué nice Ay, es que no me deja pensar Demasiado Mi ritmo de juego es más lento con el arbolito No soy tan agresiva Con el árbol Ay, pues de chill, ¿no? Ay, te imaginas Estos están bien fuertes, ¿no es cierto? Dice, ¿ya están preparados para una clásica? Yo dije, ¿para calentar un coliseo? A ver Ah, mierda No, si te los doy Un poquito más Que te los agarras Ah, la headshot Bueno Lo siento Ay Ay, no, ese no era mi plan Quería andar con el porpede Que si tomate un día libre, Koi Y elimina los que se anden conectados Por tenerte de Dios Día libre Bueno, lejano Ah, bueno, sí, pero Ay, limones Limones Ey, sí hay día libre Nomás que no la encuentro Yo sé que sí está Sí existe Ah, no, me has dicho ¿Qué par de eres? Ay, yo soy de Perusillo Perusillo a Coupé ¿Dónde queda nuestra tienda? Por si alguien quiere comprar Ah Coleccionar Tato curioso Modo spam Espérate No sé qué pasa Pero Nice Corta cura Debo de sacar No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa No sé qué pasa Ayuda Cuidado La limpieza Ya mira Estamos locazos Voy a sacar la cortocura de mago No es Ya si Que se oye Parece tu voz lo de mi ex No soy tu ex Te aviso Me desaparecieron Podrán desearle Está calvo Está calvo y pelón ¿Dónde está su pelerick? No, pero No sé, no voy a decir nada Ya sé No Diego, nada, vamos a seguir jugando Ey, nos han seguido Gracias, Omar Eh, no, no leí O no, sí agradecí Creo que no Que agradecen tanto Ok, increíble Nice Estoy con buen de ¿Cómo es esto? Esto Esa cosa A ver si no me stunea la señita Ya está Tengo bendición ¿Por qué sacaba asistencia? Ok Ya está Vamos a ganar Ay, se drindieron Chichi Chichi Hey, nos han enviado una rosita Gracias ¿Cuál es mi favorito del flow? Señito ¿Qué pasa? Ya lo acepté Ya, ya lo acepté En mi corazón Ya estoy seño Entonces Ya estoy Ya estoy tía Y el de unir Me dice Ay, nice Entonces Atenta Igual no somos muchos ya Entonces no hay No hay mucha prisa Pero ya sabes Siempre menos solicitud Primero de los grupos Antes que Invitación O bueno Si no sabe Ahora ya sabe ¿Qué? ¿Una clásica? Ya estamos felices Para una clásica Entonces Me traje mi tecito Te siente un poco de frío Pero está tibio ¿Qué grupos son? Es el de Mobile Legends Esto es de acá Mira Puedo ver desde acá Creo Sí Con el Mira En esta cosa De tus amigos Está conectado Si aquí hay un circulito Y en ese circulito Te aparece todo esto Le damos a ¿Qué es? Grupo de recomendado Sí Ah, sí Y aquí te aparece Regresar ID Le pones el ID De los que están ahí Y ya te unes Los grupos que hay Es la Lucho Armin Y la Cuya No sé si se puede unir A Lucho Armin Porque sigue con el mismo Número de antes Pero bueno Ese es Y ya Ahora sí Mándo a solicitar Ese es el tutorial Casi se me olvida Lobo Sol Gracias por seguirme Gracias, gracias Ey, se llenó Nooo Sí Y a veces Por eso le digo Que se me va a sur Es más rápido A veces esta vez Se ha llenado Más rápido que antes Patas locas Porque Luis Einchel Pérez Valeriano Reaccionó al stream Ahí Eh, Luis, gracias Si yo quiero jugar Pérez 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 Un poco más fácil Y ahí No hay tanto favoritismo Ah, ya sé Ya sé Te sirve un francotop Voy a ir Gloo A DC Top 3 Top 3 Dice Ala Potente Nomás Entonces estás Pues No, sí Pero ¿Verdan que no? Ah Y no es porque No confíe en tu Franco Top Sino que Tengo que mejorar Yo soy leyenda eterna Dato curioso Entonces Pues hay que mejorar Entonces Ya pues No me calles Pero Para unas Clasiquitas O para unas Personalistas Está bien Yo también Soy top 1 Solamente Que no tengo Mi ciudad Y me cancelan Pero bueno Mi ciudad Mi ubicación Espérate ¿Qué soy? Soy ADC ¿No? Soy ADC Soy ADC Hola Ya Voy a ir ¿Sabes qué? Voy a ir puro mágico No sé Y ya Que prosigue Ay no voy a tener Que aguantar No ¿Cómo era esto? Me equivoqué De habilidades La primera Si Así Estoy gloria ya Pero es que Es porque Yo no Yo no Juego tanto Y tampoco es como Que sea tan buena Por ejemplo La última Dranket Que he jugado Hoy día En estas Horitas He perdido Y es porque Se han rendido En mi equipo Y ni siquiera Se han hecho La mitad De las toras No entiendo Ahí sí No entendí El sentido No entendí Nada ¿Cuál fue la razón? Supongo que los mataron Mucho Que ya acertaron Ya sé Te acabo de salvar Se me olvida Que tengo que quitar El El patrificar Yo también Quiero el jungla Pero ahí sí Perdemos Insta ¿Eh? Bueno no sé Yo no sé Jugar jungla Pero sí me gustaría Practicar ¿Me podría dar la vuelta? No me va a dar tiempo Y también Mi peor enemigo Las puertas Las puertas Las paredes Ya está ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mi kill Mi kill Mi kill Mi kill Mi kill Mi kill Patas Oye patas Mi kill El grupo de la cullada El grupo de la cullada está lleno Entonces al otro El también está lleno El otro ¿Por qué me pegas? Sí Sabes que no No es el camino ¿Qué? Ahora el que lo voy a sacar ¿Qué? Oye no, no ¿Qué? ¿Qué me ha defensado yo? ¿Qué? Cortacura Cortacura tal vez Es que sí lo necesito ¿Quién se la dice del otro lado? Ah, es una carry Sí Va a estar molesta Pero con el stop Sí creo que podemos No, tampoco sé si de cada defensa ¿Empezaste con la primera? No Me equivoqué Y le puse la segunda El nombre de los grupos es La cullada Y después está La lucho army Así se llama Este man No Ya está Sí La lucha army En la cullada Wow Se desaparecen al patas Oh bueno Gracias Si se lo llevo Nice ¿Has visto? Ay Tremendo, eh Buen perterificar Te salve tu bufito ¿Has visto? Gracias por seguir ¿No sale? Gracias Vamos a hacer espacio ya De seguro hay alguien Que no se ha unido Después de años Pero es que Es que siempre Actualizo En los grupos Ya no hago daño Exclusivo Me lleva a mí Creo que en dos añitos Vamos a hacer el combazo ¿Taxi? A mí tengo mi mototaxi Aquí Con mi causa No No sé No sé Es que la pienso No 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 Lo siento Es que Yo digo Si lo maté Como vender A tu mototaxi Discúlpame Te pongo un sticker De lo siento No le encuentro Tus grupos ¿En serio? A ver Voy a ver Yo creo que sí Está bien escrito Porque hay algunos Que ya han entrado Estará muy lleno Entonces Ey Se han dejado Sus likes Gracias Y a ver ¿Dónde está? Ya está Ah no está tanto ¿No? Hola Katrin Se está empezando A recorrer Tomás que está Rompiendo todo No sé cuánto daño Voy a hacer ya Pero bueno Ah no Nunca lo jugo así Al club De mágico De mágico A ver Contreras Que se me hace Recuerda La voz de mi ex Hola No sé qué decir Ay Entendí ese comentario Sí No sé nada No sé nada Piña Ay No te quería Ah bueno No sé Tal vez sí Eh Ay Guau Qué daño Defensa Sí o sí Voy a tener Que sacar defensa ¿Vale? Ah no Quiero morir No Maldita sea Una torre Ya entré Con mi torre No me da cuenta ¿Ya la jugamos Si tanque? Sí ¿Dónde tienes grupos? Pero creo que no se puede Voy a ver ya Se ve una clásica Ah una clásica personalizada Claro Buena idea Ángelo Haremos una clásica personalizada Para que pongamos Cuartos Creo que ahora sí Se va a poder llenar Porque se llenó Rápido La La sala que hice Es esta Entonces Sí Confeso Haremos Un 4 vs 4 O 5 Yo creo ¿No? ¿Por qué Carmen? ¡Vamos! 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 ¿Qué me ha dicho? No sé ¡Vamos! 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 Ey ¡Y mi padrito! Es la chiri No le gusta dormir conmigo ¡Sí, Nero! No tengo defensa Te siento, chifas ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Y a qué más? Necesito defensa ¡Hola, Erick! ¿Qué tal? Erick Maita reaccionó al... Por Coman Gracias por seguirnos Y gracias a Fabricio ¿Qué te... ya regresaste? ¡Hola! ¿Me dices a mí? ¿Usted me conoce? Estoy atrepentido ¿Qué sé? ¿Cómo? ¿Arrepentido? ¿Estás atrepentido? ¿De qué estás atrepentido? ¡Ah, no! ¿Usted es el que dijo que tenía su... Su ex? ¿No? Se me olvida, pues se me olvida Se me olvida el chisme ¿Sí eres o no eres? Bueno, no sé ya Buenas noches Así es la nice ¿Dónde está? ¿Hola? Me he hecho una asistencia ¿Por qué? Mago ZZZ Dice el shiner Es hora de romper Ya está ¡Me amigo, siel boyfriend! ¡No, no, no! ¡Nos gracias, no! ¡Hice Haylo! Hay Loud Haylo poco Yakh это ¡Gracias! Me salvó Estoy agradecida Muchas gracias Se agradece Se agradece Estoy con dos audífonos Uno está a puro volumen Con mi musiquilla Y el otro está Y parece que se escucha Se me ha caído Un audífono en una cara Y en otro En una cara En un oído Sin mago Dice ¿Qué es el mago? No, pero sabía, ¿no? No, sin combatiente Mentira Terminator Ahí estará Esperando para marcar A ver Estoy sacando defensa Esta todavía no Ya después está una perso Y ya después me despido Otro martesito ¿Y su equipo? ¿Cuál equipo? ¿De el expor? Pero necesitamos 50-50 La Katy es la que Estaba fastidiando un poco Le estoy sacando de puro mágico A ver qué tal Tengo de sacar defensa De igual forma Pero no Para la Katy No sé si es el azul O es el constante Oye, ¿cómo puedes empezar? Es un emulador Aladés 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 Tienes que hacerlo Este Kelvin Aladés ¿A quién le has hecho? Aladés Aladés Sí tengo que sacar Defensa Ya ¿A quién? Pues Él nos ha seguido Gracias Colón A ver ¿Qué estáis sacando? Espérate Oye, vlog Ay, no tengo No tengo Ahí está Ay, ¿sabes qué? Este Vale, madre Esto Ya voy a sacar esto Lo único de defensa Lo voy a sacar Por si las moscas Me mató Ay, el chivo Está Trae Buenas noches Voy a dormir Descansa Le monto Ese Se llama El de player El emulador Recomendado El casco Ya voy a vender esto Voy a sacar Dos de defensa Ya Sí No Ya voy a intentarlo A ver qué tal No sé cómo Creo que es el otro El corazón O no Es el otro No tengo el petrificar No tengo el petrificar No No tengo el petrificar No tengo el petrificar Estoy Estoy Tiene Tiene ¿Tiene qué? ¿La visión? ¿Qué tiene? No Tiene Tiene La defensa Mágica Hola Estoy haciendo La limpieza En el pasillo Por si acaso Jonathan Tiene Gracias Ay no le he visto Estoy ciega Es que estaba viendo El chat Ya Voy a dejar Cortacura Por el chiste Por la gracia De la partida Pero cuál se cura ¿Quién se cura? ¿Quién tiene un trabajo de vida aquí? A ver Déjame ver Es que la No tiene un trabajo de vida En realidad Chita Ya Estoy en el otro Se montaron Se montaron El chifillas Ay él es un cochino Esta mujer No Tiene otra visión También debería sacar yo ¿Qué? ¿Qué vendo Las botas Creo no? Voy a vender mis botas Ey Estoy entrando bien ¿Eh? Buah No tengo petrificar Primer aviso No lo voy a matar No ¿Dónde? No Está muerto Está muerto El Kelvin La vamos a perder No Sí la vamos a perder Chivas Este momento Ay no Debí sacar a ese Maldito sea Aún confío Ya ¿Qué entra mi visión? Ahora ¿Con qué lo voy a Ah no Lo saco A ver si Si se aguanta ¿No? También Patas Tú puedes Patitas Patitas Sobreviva Patitas No Se me murió la pata Tú puedes Patitas ¿Te gastas conmigo? Dice no Yo no ¿Por qué? Ni un cafecito Me has invitado De la nada O sea Yo sufriendo No Es que estoy sufriendo Ey Se han hecho dolor Yo invito Trago Ese man Pues no ¿Por qué? No me gustan No soy insana Igual tampoco me gusta mucho el café Pero bueno Soy intolerante al café No 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 entremos así Retirada Esperense 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 Podemos Quedamos Quedamos No 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 Estoy feo Hay que Limpieza 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 Es que no voy a poder Tranquearla Man Limpieza 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 Me voy a sacrificar Por el equipo Limpieza Limpieza No Rápido No No Chifas Esa es la que pude No se puede Es que no me di cuenta Que me sacara de ese Jijijij ¿Qué caso de conmigo No te faltan chetos Dice Ala Que ofertón Bueno Cuídate Este es tu Tu top Dice ¿No? O como te digo Como Ah no Tenemos Si tenemos La moradita Pero Este Pero No la estamos Utilizando mucho ya Igual no utilizo mucho Las plataformas Tampoco Pero pronto Al nuevo momento Seré Constante Con los juegos Y con mis streams Y a ver Una personalizada Y me despido A ver si A ver si Hacemos preso Si podemos Si completamos Ah no Un coliseo Ya A ver si Completamos Ya A ver Ok Ok hay un equipo Ok hay un equipo Gracias a este Fabricio por pasarte Si tenemos moradita Pero Yo estoy haciéndome El stream En FB Que buena Ah si Estecito Se escucha Pensé que no Le había puesto Para que no se escuche Sentí vergüenza No me gusta No me gusta No me gusta que se escuche Me pego mucho Al micro Que me debí Dejar Maldita sea Que se escuche Hasta cuando Llegó el estómago Maldita sea Demasiado potente Es este micro Entonces Eso es la constancia No hombre Si tú eres constante Dragón ganaría La World Cup Acá iba Chavales Que bullying Hola Gumpy Bot ¿Cómo estás? Gumpy Bot reaccionó Al stream Página en FB Es que No entro mucho ahí Ah Este Tiene el dragón también Es una tienda Ya está Vamos 3 3 ya Coliseo A ver ¿Cómo vamos? ¿Y qué skin Te compraste? No Me compré Ninguna skin No Dré Gumpy Bot Ni reaccionó Al stream Ay Es que no se Utilizará El niño Ángel Gracias Ya está Ángel Tanqueame De aquí Hasta más allá Por favor ¿Puedo? Ya no Esta es la última Porque ya es hora de dormir Y tienen que dormir En mi casa Y no puedo hablar Muy fuerte Y se me olvida Y ya se ha hablado fuerte Mi padrito También quiere dormir Como duerme conmigo Mi padrito También quiere dormir Y no lo estoy dejando Así que ahorita Yo también tengo que dormir Es normal que tu voz Me genere paz Es que está tranquila ahora Cuando grites Se te va a pasar Pero ahora no puedo Tengo que deprimir Mis gritos No sé cómo se llamaba El que hizo hoy El stream En top No sé Cómo Y no sabía grabar Wifi No he visto ¿Quién ha hecho stream? Toy No me he enterado No sé No sé ¿No es el león? ¿De qué? ¿De qué ha hecho stream? Pasa Pasa Chisme Toy Que se confiar Me parece Talía pulgosa ¿Quién es? ¿Quién es? Que se Que se Se volvió jugando Wolf Team Quiero saber ¿Qué es el Wolf Team? Ya me dijeron Y eso dos veces Quiero jugar Y a ver Vamos gente Ready Era de Pokémon GO Es que abría torneos Ah Son los chicos Pues de Pokémon GO Jefe final Reaccionó al stream Jefe final Gracias No la pensé Demasiado Lo siento Ay no Gracias Perdón Lo siento Me equivoqué De texto Estaba Estaban cerca Me va a matar El Chifas Un dama Así me desaparece Y en retirada Dice Tú puedes Ángel Agárralos otra vez No quería ser La primera sangre No Chifas No lo hagas El Chifas Es la Hanabi De ella Del otro lado Me acaban De salvar Lo que viene siendo La retaguardia Desde ese rato Así que gracias Equipaxo Un equipaxo Ay bueno Esta vez No le fallé Tanto Esa angelita La trijardea La trijardea Mucho Y yo Nada No nada Es que es la Tranquilación Tengo que gritar Para que se pase Tengo que gritar Para que se pase Pero es que No puedo hablar fuerte Ahorita Es que es Made in Peruvian También Perú No es como la papa Literalmente Un año más Que ansiedad Este fue ¿Por qué? Un audio feliz Cumple Por el ML ¿Cómo? No Es que la fallo No la voy a fallar ¿Ya? Uy Muy bien ¿Quién Si contenido Wow Estela Este es Que ¡No! ¡Tan, qué pendexo! ¡No! Están todos a poquito Si te las haces, Kelvin Los minions Es que estoy que la fallo Mi petrito está ahí, ya ves, les dije Está enojado porque no está durmiendo Ahorita voy a dormir, thanks Como RoboKill soy Quise bailar soy Elmo Que se matan No se Ay, gracias por compartir Jesús Que se te haga un powerpoint Que sepa explicar un gráfico y todo Feliz cumpleaños Toy Felicidades Ya estás más viejito ¿Va a estar como el vino? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este... No sé cómo es, pero algo es hielo No me acuerdo, pero... Felicidades ¿Qué te hace un... No se va a ir El... 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 Nice Nice Y ya me voy a sacar defensa Defensa acumulable Felicidades, feliz cumpleaños Tienes live en otra página, en FB Como entienda el dragón estamos Se está sufriendo, quiero No, Kelvin No No Necesitamos tu stun entonces Necesitamos tu stun entonces Y este hoy Tengo que sacar daño No sé por qué tengo que ejecutar No sé por qué tengo que ejecutar También No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Hay dos años aquí, ¿qué vamos a hacer? Vámonos Vámonos La pienso mucho Yo sé Nice Ok Que si la fallo, pero no todos Hoy no compro el libro Es que se me olvidan Las partes más importantes No voy a poder El ejecutar El ejecutar me sirvió de algo No 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 Ni yo me la esperé Hola Dos años tarde Claro que sí Claro que sí Claro que sí Esa es mi misión en este mundo ¿Por qué están tan fuertes estas cosas? Ya basta ¿Y mi libro? No Pues no Este Matías Ah, sí sé que tengo que morir, pero Oh, yo me morí No No GG Y ahora sí, nos vemos Adiós GG Ay, sé que platita que asca Y ahora sí No, ya es hora de irme Ya es hora de dormir, nos vemos Gracias por estar aquí GG, agradecida que se hayan quedado Y cobraré venganza Estuvo divertido Nos vemos, gracias por acompañarme No creo, aunque sea Pero que no, tú eres la rataza Que me ha dicho que no sé qué Ya te conozco, ya tú eres el Meliodas, traes mala suerte, adiós Mentira, pero es que Man, eres demasiada No sé Adiós Buenas noches Gracias por pasarse Se agradece Ya fue por NT El NT me dio un consejazo Pero valió Porque ya valió quesito Adiós Finalizamos en el En el top top Y sí Ya está Adiós Adiós Este Este Estoy Terrible ilusión de Angelita Les fallé a todos Pues sin querer Ya Nos vemos Bueno Bueno, voy a cortar En 23 segundos Así que Tigrealgood La verdad es que sí Pero no hubo una buena Big sana Adiós Adiós Chau Ahí está Este Feliz Navidad No, ¿qué es? Adiós chifas Chau Matías ¿Qué le dije? Ah, feliz cumpleaños ¿Y cuándo fue? No, no Chau 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 Gracias.